Tengo el alma hecha a pedazos y a partir de acá No me hago cargo de nada No te acerques tanto que te puedo lastimar Y no me hago cargo de nada Tengo las preguntas que siempre te quise hacer Pero no me animo Tantas veces yo no me pude mover Es que tu defecto es el mío Cuando ese silencio parece mortal